La colisión entre un sedán y un pick-up se produjo 200 metros de la Escuela de Santiago, en la ruta hacia Río Claro de Golfito, en un lugar conocido como la Chanchera de los Loaiza. Producto del impacto, Miguel Sánchez, de 29 años, perdió la vida en el lugar, mientras que otra persona fue declarada como fallecida en el hospital de Ciudad Neily minutos después. En el carro donde iba Sánchez viajaba también su padre de 70 años, ambos vecinos de Coto 54. En el otro carro iban dos adultos y dos menores de edad de 4 y 8 años. Los cuatro ocupantes fueron llevados al centro médico. Según versiones, a la hora del accidente, Sánchez se dirigía al hospital para ver a su esposa, quien estaba en periodo de maternidad.